Ahí está. Hablando de envidia, de chismes, resulta que, ¿se acuerdan del aquelarre, no? De la reunión de Ventaneando. Que así le pusieron nuestros faranduleros en la aquelarre, oiga, que canijillos, ¿eh? Claro, son tremendos y a mí me encantó el título. Pues resulta que en el aquelarre, en Ventaneando, en su reencuentro de los 25 años, estuvo a Tazarmiento, ¿no? Y entonces, algunas personas decían que todo había sido, ¿por qué? Por el cochino dinero. O sea, que le pagaron, y en euros. ¡Cochino! O sea, en Europa. Decían que era entre 25 mil a 50 mil pesos. Por haber estado ahí los 10, 15 minutos que estuvo. Exacto, por estar por Zoom. Pero Atala ya le dijo a Anita, la más bonita, ya le desmintió y le dijo, no, 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 mi giela, no me pagaron, no me pagaron nada, fue por quitarme piedritas en la mochila. Literalmente eso es lo que dice, piedritas en la mochila y por perdonar y cerrar ciclos, pero que no tuvo nada que ver, una cuestión económica. Así que, no señores, según lo que dice Ata Sarmiento, no fue por dinero que estuvo en Ventaneando. Bueno, pero entonces, pues ahí no hablaron del pasado, como que sí les prohibieron un poquito hablar de sus salidas, ¿no? Cuando Marta como que quiso ahí aventarla el temita al aire, como que le dijeron, no, mi giela, nomás venimos a celebrar los 25 años. A Atala también le han de haber dicho eso, pero entonces como cerró ciclos, ¿no? Simplemente estar yendo ahí. Pues sí, porque no le dejaron despedirse, ¿no? Porque cerrar ciclos también hubiera sido de cantarse el precio. Exacto, de decirle, oye, tú me, no me dejaste ni despedirme, me trataste mal el último programa, me ninguneas. Eso es cerrar un ciclo, ¿no? Todo lo que fueron a decir con Mara. Es más, hasta te quedas con las ganas de tener a alguien ahí que le quieres decir muchas cosas y no decírselas, ¿no? Porque, ¿te acuerdas cuando fueron a la casa de Mara, de Mara Patricia? Habló pésimo de estar. Hablaron horrible. Tanto él, tanto Bisoño, como Pati Chapoy, ¿no? Los dos hablaron, se metieron en lo más íntimo y personal de ella, ¿no? En sus amistades, en sus relaciones amorosas. Lo que pasa es que ahí todavía no explotaba el escándalo de Raquel Vigorra contra Daniel Bisoño y era su amiga. Entonces la mala era a Atala y se la acabaron. Porque se metieron hasta con el tema de la fertilidad, porque nosotros... En lo que estaba involucrada la Vigorra. Ajá, nosotros desconocíamos que Atala sí había estado en una clínica de fertilidad porque ella nunca lo había confirmado. Había salido en una revista, ella pensaba que Raquel Vigorra había vendido la información, todo indicaba que sí. Pero entonces realmente fueron cosas muy feas las que se llegaron a decir ahí. Yo creo que todos fuimos testigos y no es de algo que pasó hace 20 años, pasó hace dos, ¿no? Más o menos, o menos. Exacto. O menos, como cuatro. Gracias, Charlie. Ya se fue el que estaba tirando hate. Oigan, por cierto... Bueno, sí es el mismo que me dice esto. Ocurre un fenómeno bien chistoso. Yo no sé qué pasa, no sé qué pasa. Díganme loco o lo que quieran. Loco. Cuando no transmiten en otro canal, que en este caso le mandamos un abrazo a Jorge Carvajal, que lo van a operar y que es una cuestión de salud, le mandamos un abrazo y una pronta, pronta recuperación, Jorge. Resulta que sus fans como que de alguna manera se quedan así como de... Como perrito sin dueño, ¿para dónde voy? ¿Y ahora qué hago? ¿A quién voy y le tiro hate? Y entonces vienen para acá. No sé por qué. Yo no tengo la culpa, oigan, ¿eh? Yo no tengo la culpa que no haya el otro... que no esté el otro programa. Es por una cuestión, pues, de casos de fuerza mayor para ellos. Entonces, no sé por qué. Y ocurre. Y véanlo, cada que hay día festivo, cada que dejan de transmitir ellos, a nosotros nos caen una horda de haters que de veros yo no entiendo. Pero bueno, así se van también. Pues sí. Dice Liliana Moreno. Hola, chicos. Saludos a los tres. Es mal lo que dice Toña de Cintia. Ella desde siempre sale en telenovelas. Sacó discos, conduce. Creo que ella está ahí por talento, nos dice Liliana. Mira, Adri Soto nos dice. Hay varios tirando hate. Sí, Adri. ¿Qué le hacemos, Adri? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Sandy García, sin duda el mejor programa de Farándula. Muchas gracias. Atala es parte de la historia de Ventaneando. Qué bueno que fue, nos dicen aquí. Hola, chicos. Buenas tardes. Voy llegando tarde, pero siguiendo. Los dice Alicia Núñez. Eh, dice, mira, por aquí dice. Eh, Flory, Flory Cupul nos dice, ah, es que esa señora de Veracruz odia a todo el mundo. O sea, tenía talento, pero se fue y perdió el piso. Eh, nadie mismo ha dicho que el cristianismo la salvó. Eh, este, este ya vive de Ventaneando. No sale de lo mismo. Qué aburrido, dice Teresita. Pues, ¿qué quieres, Teresita? ¿Qué quieres, Caja? Gracias a todos los que nos mandan buena vibra. Enrique Galindo, Vicky, Vico Ferrer, Pedro Vega, Lorena Che. Dice que para ella, Emanuel Palomares no es el galán del momento. Le falta mucho mejorar actor. Para empezar, dicción no se le entiende los diálogos. Para galán del momento. Y por mucho, Iván Arana. Bueno. Ahí va, ya lo tuvimos. Sí, ahí va, ya lo tuvimos. Sí, ahí va, ya lo tuvimos. El, el, de la entrevista, ¿no? Exacto. Y ya lo dijo, tenemos hoy a Emanuel Palomares de Gael. De vencer el desamor. Así que, no se muevan.